Cuando sacas toda tu fuerza Cuando grabas en la gas Cuando estás igualito Instrumentos del futuro Vuelve, vuelve, viente mi vida Ventas chidas Yo quiero que me vendan todo bien Cuando te despiertan Ya levántate, huevón Cuando vas al Smart Fit ¿A poco dejan pasar perros en el Smart Fit? Mira, es un chico de perros por aquí Cuando te mandan por las chelas La cerveza no te puede dar felicidad Tú con una cerveza Cuando grabas el sol Ah, no, no es el sol Pensé que era el sol Las fiestas familiares La Alexa de mi país Cuando traes la actitud Y por todo el boulevard Con mi compa flaco arremangando Con la maracha y la gorra al lado Con la zapata el gordo trae el mano Mirando líneas con manos Cuando quieres una ayuda Cuando vas a Estados Unidos Como cuando vas por primera vez A USA con tu compa Vas Cuando te confunden ¿Qué pido con el mic? ¿Ya está caminando el mic? Ah, no Aquí está el mic Ya me había emocionado, Mike Cuando quieres a After Cuando tu amiga pide After en la calle ¿Eh, After o qué? ¿Quieren After? Mejor no Trucazos del futuro Cuando vas de campamento Que rico despertar así, Juan Cuando ves a Diosito Cuando andas peda Uy, quiero que escuchen Como cuando estoy peda Dejo de saber hablar Venga, ahí tenemos Voy a empezar ¿Cuánto lugar usamos aquí? A ver La publicidad en mi país El Spider-Man mexicano Hola, Tobi ¿Cómo estás, Tobi? Hola, hola, hola Wow, por fin tienes novia Y es Miles Morales Pero en mujer Por alguna extraña razón Tu compel rimas ¿Puedes decir girasol? ¿Tirasol? ¿Tiras giras o canzón? ¿Puedes decir escardera? Es calzazo y tan techo Desayuno de campeones Me encanta despertar en la mañana Sin saber qué pasará O a quién conoceré O dónde voy a estar Creo que la vida es un regalo Y no quiero desperdiciarlo Nunca se sabe Con lo que uno se va a encontrar Se aprende a tomar la vida Como bien Algo que valga Cada día Los taqueros en mi país Mientras tanto La de los tacos en el antro Cuando ya andas pedo Compas Llevo un rato Gigante Dándole a Koke Cerveza cero Y según el güey anda pedo Pero el güey no sabe ¿Qué me ves, perca? Koke, ¿cómo estás? Dos pedo ¿Cuántas llevas de esas? Como cinco También fuerte tomar No mames Cuando quieres una foto Mira amor Toma una foto con el pájaro A ver si puedo No manches No, no, no Ya olvídalo Ya vámonos Ah, ya entendí Cuando tu profe Es de Tepito Ahora sí Ya se la saben Libreta, pluma En mano No miren arriba Porque se me quedan Sin recreo Rapidito Que no tenga trabajo Se le corta un listón Ya se la saben Ya se la saben No me van por arriba Cuando tienes cara de ratilla Ahora entiendo Porque mis papas Me dicen cara de ratita Cuando te hacen una broma Cuando no quieres empanadas Leidy, yo no quiero esta empanada ¿Cuál quieres? Es el ladón Cuando te anda del baño ¿Estás escribiendo? Sí Fíjate en la rodilla Aguanta Mira No mames No mames Mira No, sí me Ya güey A ver Sí güey No mames No mames Sí Qué rollo ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN